Bueno, y después de la experiencia terrible que tuvimos con David Tejada en lo de la pupusa loca, el día de hoy estamos acá de vuelta comiendo pupusitas y yo creo que las chicas están haciendo estas pupusitas allí porque le tienen un reto a David Tejada. Así trabajando como chef. Así me dijeron a mí David, que te tenían un reto, no sé allí, ellas te van a explicar lo mejor. Hasta con mandil ande. Y hasta frío tiene ya. Hasta frío anda. Vaya, las chicas me dijeron a mí de yo no sé qué, porque la vez pasada comimos pupusitas, pa. Y dijeron, ojalá de ella estuviera aquí para ponerle un reto, dijeron. Y les dije yo, bueno, entonces hagamos pupusas otra vez y que venga él y le ponen el reto. Entonces las chicas ahí saben que van a ponerte el reto ahí, no sé, ellas van a explicarte. Otra pupusa loca no me come. No, 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 no. No, es que como dicen, va por ahí, de que los hombres, ay, que pueden cocinar y que no sé qué. Ah, ya me imagino ya. Espérate, porque a uno de mujer le dicen, vos nunca me cocinás y le dicen los hombres, ay, no te cocinan porque siempre ando cansado. Pero ahora que no andas cansado, me cociné. Ponte, pedrada, pa. No sean así con Julio, hombre, pobrecito el bicho. Echa la pupusa. Vaya, échate la pupusa. He hecho una pupusa, vamos a ver pupusa, vamos a ver. Va a ser la pupusa. Vaya, el reto es echar pupusa. No, 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 hágalo usted desde el principio. Sí, es lo mismo, es lo más fácil, lo más difícil es hacer eso. Ya que las chicas, ya que las chicas querían ponerle este reto a David Tejada, vamos a aprovechar también para comernos las pupusitas otra vez. Así es, pues más después vamos a ver qué tan cierto es que vos podés cocinar. No, yo no puedo. También lo vamos a poner, te iba a grabar y vos vas a hacer las pupusitas. Yo no puedo. Bien, tú dices que puedes cocinar. Ve, yo no he dicho, en qué momento. Mira lo que está haciendo. Ya la va quitando, es una, tres. Solo esto le he quitado, pero es porque ya viste que ustedes le quitan. Mira, y arrastra así, va a tener la pelotita, mirad. Ey, y como dijimos en el video pasado de la pupusia, los alboreños no podemos vivir sin las pupusas. Aquí estamos de vuelta. Las pupusas. Pero hoy... ¿En algún otro lado? Pero hoy con el reto de este chef, David Tejada. ¿Crees que si sigo así, se salga? Ah, sí, 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 sí. Así las hacen quizás. No, allá... No, yo creo que allá es normal. Allí sí hacen normal. ¿Como tacos? No, no, no. No, las hacen igual que acá. Solo que allá las comen con tenedor. Ajá. Sí, con tenedor. Con tenedor. Yo y los salvadoreños, la mayoría, todos los salvadoreños los comemos con la mano, con los dedos. ¿Cabal? Yo me los como normalmente con queso, con frijoles, pero... Jajajaja. Vaya, miren, yo a mí, yo grande no puedo hacerlo, lo más grande que puedo hacerlo es así, veis. Pero mira, bien redondita la ha quedado, mira. Ahorita que la tira aquí, me va a cerrar. Esa está el mío. Ya la moldeó vos. Sí, sí. La moldeada, la moldeada. Yo creo que... Vaya. Yo creo que un molde tiene por ahí. El moldeo es mío ahorita. Ah, tú y yo, vaya, que se quiten, dice. No, vaya, hoy quítense de ahí porque... No, petería, la vistejada. Le vamos a dejar para que haya luna después, va. Sí. No, yo no. Sí, vas a hacer eso. David, hazla por mí, yo solo la tiro el comal. Va. Es la parte más difícil porque nunca se ve. Tienes que ir en otro. Sí, sí. Ajá. Y si te cae encima de la otra, se despedaza. Y si un cliente te va a hacer eso, no. Ah, no, aquí ya no vengo a comprar otra vez, va a decir el cliente. Sí o no? A estos vistos los vamos a mandar a vender pupusas. Ahí te quedas fácil. Vaya, David, tejada. La que está haciendo David, tejada ahorita es por parte mía. No, no, no. Bien. Ve. Porque somos una sola carne. Ya dividieron. Ya dividieron. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué va a querer? Te va a llevar. No. ¿Qué le doy? Ah, dale, dale, hacelo, pues. No, no. Hacelo, hombre, hacelo. Bienvenido. ¿Qué pasó? Para que haga que sí pueda. Miren, como planea. No, ve. ¿Plamea? ¿Cómo? Sí, es que yo no puedo. ¿Cómo planea? Planeamos aquí a lobo. Es plástico. Lo que te pasa es que no va a caber ahí. Vele. Mira, pues. Hace eso, pues. Porque mira, te está quedando bien gruesa. Mira, todo como que son los pies, los callos. No, o sea, tiene que quedar matemática y si queda gruesa, no se cueste bien. Toda rajada la tienes. Así se rajan. Pero ya sé por qué. Es que es verdad que esta masa está re buena. O manteca está re buena. Yo siempre tengo que buscar una esposa y no tengo que buscar una esposa. Obvio, sí, está muy gruesa. Tengo que buscar mucha masa, agarré. Pues sí, David, hace eso, pues. Ok. Bienvenido. Bienvenido. Púrese que se están quemando pupusas. ¿Qué le doy? Que va a llevar. Que va a llevar. Para eso estoy. Para servirle. Digamos que yo ya voy a comprar pupusas como mediría. Bienvenida. Espera. ¿Qué pasó? Ahorita voy a llegar a comprarte pupusas. Vaya, David, va a llegar, va a llegar. Despachala. Ajá, así con esa pose. Dale, pues. Hola, buenas. Buenas. ¿Estoy vendiendo pupusas? No, aquí también le vendemos. No, no es así. No, no puedes decirme. Hola, buenas. Buenas. ¿Tienes pupusas? Sí, aquí es pupusarilla. Por eso tiene pupusas. Se le tiene que decir hola. Amablemente. 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 Le tenés que decir amablemente. Ay, perdón. Amablemente le tenés que decir. Díquense amablemente, pupusas. Vale. Bueno, pero está guacho, mira, si quieres ver la regla, la regla, la regla, con todo gusto. Siéntense en tu casa. Nunca jamás le voy a venir a comprar pupusas. Písimu. 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 Ahí le deje el espacio para dejar su pupusas. Vaya, Dave. No va a caer. Dave, la misión es que le eches cabalito ahí. Sí, en ese espacio. Si cae, por lo menos, un poquito. No va a caer. No va a caer. Tiene que quedar cabal. No tiene que ni tocar las otras. Mira la distancia que tienen esas. Con los ojos cerrados puede ser eso. Va, dale, pues quiero ver. Dale. Ah, no, 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 no. Perdió, perdió. No, es chorcholada. Hombre, Amero, despinolaba el comando. Despinolaba, ¿qué es eso, vos? ¿Qué es despinolaba, vos? ¿Qué es de Amero? La ciencia ha descubierto cosas que ningún otro ser humano puede descifrar. Vaya, Dave. Ya vieron que Dave, pues, es bueno para las pupusas. Bueno, para echar las pupusas, pa. Y para comérselas también. ¿Para comer, para echarlas? Con solo unas andelas locas, que sí. Mira, Dave. Y si a vos te llegaran a hacer un pedido de 10 dólares de pupusas, y solo estuvieras vos. Son 40 pupusas, pa. Pero tenés que ponerlas a... Ah, sí, no. 4 por 10, 40, ajá. Tienes que aprender a bailar las manos. A bailar, bailar, bailar. Bailar las manos, bailar las manos. Sí, pero aquí las echaron, o sea... Es que eso, yo como no tengo práctica... Hacé esto, desequidito. Hacé la danza, la danza, eh. La danza. No, hay quien. La danza, como que estás haciendo danza, ajá. Vaya, sí, ve. No, 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 no. Ey, y las de ahí, de allá de Olocuil, estaba. Allá le quedó... Que ya aventadas las hacen desde lejos y cabal, les cae en la plancha. Desde la cara. Tenga, ve. Eche el aceite. Eche el aceite. ¿De todas? Vaya. ¿Será que intento ir a hacer la mía? Vaya, de ahí. Vaya, de ahí. Así que, dejo las cámaras en manos de Day. Por un teléfono de... Day, shh, Day. Ahí, limpiate. Ahí, la te lavamos, ahí. Ajá, anda, lavate. ¿A dónde? Vaya, venga, ni a Lucy. ¿Usted cree que David puede o no puede echar pupusa? No, no puede. Como que... Califíquele del 1 al 10, califique. Cero. No le doy un 1. ¿Y por qué? No, hombre, el 0 no puede. Para mí puede, el cipote. Bueno, sí, digamos que le voy a dar 7. 7 le voy a dar. Explique los motivos por qué no llega al 10. Porque tiene que aprender a maniobrar las manos. Tiene que ser más rápido. No. La misión es que las pupusas queden redondas y que queden delgaditas y que no queden gruesas, ¿verdad? Y que no queden así. Ahora, si uno le pasa un carro encima y las pupusas quedan redondas, ahí está bien. Porque le importa que queden como es. Ojo, con un molde, ¿va? Con un plato. Ustedes me ven a llamar a mí, que yo tengo pupusería hace 10 años. ¿A dónde? No, cállate, pupusas. Ah, de cuando te ponías a jugar con lodo. Imagínate un video. Hicimos un video así, ¿va? Tenían sentado así, jugando lodo, ¿ya? Hay un video. Hay un video donde nosotros estamos jugando ahí lodo. Les toca que echar la pupus a cámara. Vaya, dejo las cámaras en la mano de Day. Vaya, le toca echar la pupus. Fanny, ¿usted cree que lo va a lograr? Tal vez. Bienvenido. ¿Qué pasó? No sé yo. ¿Qué estáis para la base de las manos, po? Sí, ya, ya. Uy, esta es pura secreta. Miren, miren. Si nos quedan así, pero es que disculpen, es porque uno está... Yo me acuerdo que las había hecho más redondas porque están pandas. Miren, ve que esto no estaba pando, ahorita se puso pando. Pero verá que es normal que se rajen de vez en cuando. Siempre se rajan. Gracias por darme la razón. Es que media vez, o sea, vaya revuelto con más secas, siempre se van a rajar. Ya media vez solo vaya la masa, masa de maíz. O sea, no se rajan mucho, ¿verdad? No más un poquito. Ya las que tienen experiencia, sí. Salí a la pared y un señor me quedaba viendo por esta carne en la cabeza. Mira, ves que este es... Deidad que vino, mira. Dame ahí mi chimpoteo, güey. Acá, revés. Ajá, cabal. Que esto es lo más difícil calcular. Bienvenido. ¿Qué pacto? ¿Qué le doy? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para ser viejo. Ah, no, pero me compro qué rima, eventualmente. Una toda fea, sefraga, que cuando venga la verdad toda fea. Toda fea, sefraga, y te vamos a calificar y te vamos a poner 10. Ya lo demás está animando, flanciando. Bienvenido. No, hombre, miren. Y la primera, por favor, te va a caer. No me perechele aceite, miren. No, se viene, miren, por Dios, güey. Ay, Dios, me muero de hambre yo. Es que las mujeres son las que tienen que cocinar el horno. Y solo las mujeres. Ustedes ahí en los comentarios dejen que si solo las mujeres pueden cocinar. Yo, yo compro la comida. Hay hombres que con chef. Y son mejores que una, o sea, mejores que una mujer. Pues sí, no, es que miren, yo les digo, yo estoy de acuerdo que un hombre cocine cuando la mujer es enferma. Pero, digamos, si la mujer está en la casa y quiere estar acostada en la maca, pues no, obvio. Y el hombre tiene que colaborar. La mujer todas las veces les atiende, les hacen comida y los hombres no hacen nada. Y tienen derecho a hacerle... Sí, sí, pasa, 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 sí, sí. Venga, 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 a ver. Así volteadito, así. Va. Toda rajada. ¿Qué, qué, qué te va a ir? Esa ya no se va a poder despegar. Mira cómo la debo del medio, güey. Gran cabezona. Como él es bien cabezón, así la debo. Ay, y como vos eres enana, una pupusita así hizo, güey. Julio, hasta demostrándome cómo quedan las pupusas que hacen. Aquí está la pupusa de la fase. Aquí está la pupusa de la fase. Oye, no ando enseñando a la pupusa de la fase. Las pupusas de las que miren 1,60. Así es, ¿no? Yo no mido 1,60. No. Mido 1,70. Oye, vos. 1,50, mi amor, qué miedo. No vaya a chocar en el techo. 1,50. ¿Qué significa yo? 1,40. 1,40, no, me di 1,50. 1,49. No me di 1,50. O sea que vos no sabes el significado de agacharse para entrar en una puerta bajita. Corriendo atrás. Esa es broma. ¿Y tú? Yo no. Yo voy a andar por los metros donde yo no puedo caber, tu caber. ¿Cabar? Y donde yo no quede por la altura. Yo tengo que agachar. Tú te agachas. Es verdad. Cuando uno es bien seco, en todos lados se pueden meter. Banejas, parillas, cabellas. Y vos, qué secas vos. Antes fue. No me tiran indirecto. Cuando uno es feca, dices. Como en serio. Antes así me pasaba, me volaba. Así es donde me puse al ritmo de la comida. Tras patadas. Y Julio me lavar las manos. Sí. ¿A qué hora? Va, donde yo fui. Sí, fue. Sí. Estaba chuca el agua, pero... Ay, no. Entonces nosotros nos vamos a comer. ¿Qué cosa? Eres tan la hombre. Es que no es un pastel. Es que no es un pastel. A ser pupusa de mi pasión. Así, Julio, Julio, Julio. Así, Julio. No, pupusa fea. Pero... No, me he dicho. No, así no, no. Así no se va a cocer. Si se cuece. No, va a quedar truco. Hagamos de enchiladas. Les vamos a enseñar a los suscriptores a hacer un día enchiladas. ¿Qué va? ¿Qué va? Las enchiladas son bien buenas. De cargas de fresco. Mañana vamos a comer pizza. Mañana vamos a comer... Ay, conseguís el número de los... Ah, va. Mañana vamos a comer pizza. Mañana van a ir a comer pizza. Gracias al suscriptor ahí que nos... El suscriptor de la viejada. Si nos vas a invitar, va a dar... ¿Qué vamos a hacer ahorita? Si nos vas a invitar, vos. Si nos vas a invitar. Sí, dígame, no. Sí, ahí estamos pendientes para mañana. Es como que no. Entonces mañana va a estar aquí desde las 5 de la mañana. Así que suscriptores, los demás videos que se pierdan... Que se pierdan. Como así. Los demás videos que vienen, no se los pierdan. Ok. Porque traemos... Muchas bendiciones a todos. Y traemos juegos y traemos retos. Así que... Oh, sí. Traemos muchas cosas bonitas y nuevas. Los dejamos porque vamos a hacer la comisión. Ok. Muchas bendiciones. Se les quiere mucho. No, vamos. Quédense en casa. No salgamos. Ok. Y nos despedimos con... Nuestra pucisa. Nuestra pucisa. Ah, ya está poniendo.